La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo fue remitida a juicio para el próximo 19 de agosto por supuesta obstrucción de funciones y agresión a la autoridad. La acusación fue interpuesta por el teniente Óscar Danilo López, quien agredió a la abogada en la estación policial de Masaya el 26 de julio. El grupo de abogados defensores del pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra de la ley de amnistía. Los juristas consideran que la legislación viola la constitución política de Nicaragua porque niega el derecho al acceso a la justicia a las víctimas de los paramilitares y policías orteguistas. El fotoperiodista de Confidencial Carlos Herrera ganó el premio a la excelencia periodística 2019 en la categoría de fotografía que entrega anualmente la Sociedad Interamericana de Prensa. La CIP destacó que Herrera documentó de manera brillante la represión orteguista, el dolor de las víctimas, la valentía y la resistencia de la población de Nicaragua durante las protestas de 2018. El diario La Prensa ganó el primer lugar en la categoría de noticias por internet por su cobertura de los primeros seis días de las protestas cívicas de abril. Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denunciaron ser víctimas de amenazas y acoso de parte del régimen orteguista. Las amenazas son a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos, campañas de desprestigio en las redes sociales y hostigamientos de personas desconocidas en las inmediaciones de lugares donde trabajan. Denunciaron también que policías y civiles armados acosan las viviendas de sus familiares en Nicaragua. Comerciantes y compradores de los mercados capitalinos han resentido las últimas alzas en los precios de algunos productos de consumo popular, como sardinas, sopas preparadas y aceites. En julio pasado, el régimen eliminó ilegalmente las exoneraciones fiscales a la importación de 16 productos, lo que se sumó a la reforma fiscal de marzo pasado. En este momento, cuando antes con 5.000 Córdobas comprabas tal vez para medio sobrevivir, ahora no estamos sobreviviendo nada. Antes se compraba, por ejemplo, arroz, azúcar, lo básico y luego el complemento se compraba a diario. Pero ahora ese complemento quizás se compra una vez a la semana. Quizás antes comías dos veces a la semana pollo, ahora tal vez una vez cada 15 días. Lamentablemente, como le decía anteriormente, así está el país. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió un mensaje de apoyo y solidaridad a los nicaragüenses que desde el año pasado sufren la represión de la dictadura orteguista. Moreno recibió al periodista nicaragüense en el exilio, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y el programa Esta Semana. Moreno definió en una sola frase la posición de Ecuador sobre la crisis de Nicaragua. En un régimen democrático en América Latina bastaría un solo muerto para que cambie un gobierno. En Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo total a los bienes estatales del gobierno venezolano en territorio estadounidense. En represalia, el dictador Nicolás Maduro suspendió las negociaciones que mantenía con la oposición, con la mediación de Noruega para buscar una salida a la crisis. Para militares y policías de la dictadura se tomaron por la fuerza el edificio de la alcaldía de Molucucú en la costa Caribe Norte y mantuvieron retenidos a todos los trabajadores. El alcalde Apolonio Fargas es un ex reo político que pasó 11 meses en la cárcel a Modelo de Tipitapa y ha sido amenazado por fanáticos orteguistas. La policía revisaron las computadoras de la alcaldía, así como los documentos de la oficina de Fargas, quien se encontraba en una casa de seguridad. Este domingo, centenares de nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon en San José desde la Iglesia La Merced hasta la Plaza de la Democracia, abanderados bajo consignas de unidad. A la marcha asistieron diferentes movimientos sociales de la protesta cívica y excarcelados políticos de la dictadura. Esta marcha está realmente demostrándole al régimen y a la comunidad internacional lo que quiere el pueblo de Nicaragua. El pueblo azul y blanco quiere libertad. Clamamos por justicia y el regreso a nuestro país, pero con libertades. Esta es la marcha de la unidad. La marcha de la unidad porque aquí en el exilio hay muchos liderazgos desde los territorios de Nicaragua que representan muchos municipios y departamentos. Igualmente, el movimiento campesino siempre ha estado del lado de la víctima. Hoy nos reencontramos con nuestros hermanos acá en el exilio, que sabemos lo difícil que han vivido toda esta temporada desde que el régimen ha tratado de asesinarnos a todos. Realmente me siento muy emocionada, muy contenta de ver y de demostrarle al régimen Ortega Murillo que sí estamos unidos y que estamos dispuestos a luchar por la libertad que tanto necesitamos. Estamos dispuestos a luchar hasta lograr la victoria que tanto necesitamos en nuestro país y que merecemos. ¡El pueblo unido mamá será vencido! La manifestación finalizó en un acto improvisado donde tomaron la palabra los exreos políticos, ovacionados por la comunidad de nicaragüenses exiliados por la represión. Evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale?